A otro alumno le digo, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Me dice, quiero ser cojudo. ¿Cómo? Sí, presidente, porque cuando salgo a la calle mi papá dice, mire ese cojudo, qué buen carro tiene. Mire ese cojudo, qué buena casa tiene. Cojudo, quiero ser, me dice el niño. Y hoy día, los niños no tienen educación. Paran solamente en el iPhone, en el Blackberry. El otro día un niño le dijo a su papá, papá ha vendido mi Blackberry para comprar marihuana. Y el padre le dijo, está bien, hijo, que haya salido de ese vicio. Imagínense. Quiero saludar a mi amigo Córdoba. Córdobita, ¿está por ahí? Es cobrizo, cobrizo como yo. Córdoba cuando vino a Lima quería dársela de jerguero, de jerguero. Entonces cuando le decían, traigo cerveza, y toda la gente que estaba al costado le dijo, cicatriz, ciruela, cintura. Y Córdobita miraba, el mozo le dice, ¿tú también quieres cerveza? Y él le dijo, simáforo. Un gran aplauso para este gran trabajador, como es nuestro amigo Córdoba. La educación, no puede ser de que los jóvenes hoy en día no respeten a sus padres. ¿Dónde está la educación? Salgan a la calle a hacer actos inmorales. ¿Dónde está la autoestima? Se van a las discotecas a embriagarse, a drogarse. ¿Dónde está la moral? Después de las discotecas se van a los hoteles a tener sexo desenfrenado. Yo pregunto, ¿dónde está esa discoteca? Hablando de hoteles, creo que hay que revalorar nuestro idioma quechua. Yo aprendo quechua. No puede ser que haya grandes hoteles con nombres extranjeros. Radisson, Westing, Mario. Cuando se puede definir en quechua con una sola palabra hotel. Pasa y cacha y punto. Muchas gracias. Somos un gobierno ágil. Somos un gobierno que llega a diferentes partes del Perú porque somos un gobierno ágil. No queremos panzones. Acá hay varios panzones en la empresa. ¿Cómo serán de gordos que cuando van al baño el que puja es el water? Ya le dicen pachamanca porque tiene cara y papa, cuerpo de chancho, pierna de pollo y le cuelga un haba. También nos hacen huelga el Ministerio de Salud. Se están olvidando del juramento de Hipócrates. Se han vuelto insensibles con los pacientes. Un paciente va y le dice, doctor, tengo los ojos amarillos. ¿Qué me pongo? ¿Una corbata marrón? Doctor, me duele aquí. Entonces póngase allá. ¿Qué me pongo? Doctor, ¿cómo salió mi esposo de la biopsia? ¿No era autopsia? Así le dice. Doctor, mi abuelita no va al baño. ¿Qué tiene su abuela? 80 años. Ya cagó bastante. Y la Policía Nacional, que debería velar por la seguridad de los peruanos, no puede ser de que haya tanta injusticia. Un policía es tu amigo, dos es un asalto. Cuando se te acerca el policía, prepárate porque te pide SOAT. ¿Qué significa SOAT para policía? SOAT significa sencillo, obligatorio, el tombo. La planificación familiar. Cuando nosotros estamos como gobierno acercándonos al pueblo, hay muchas señoras con 10, 12 hijos. El otro día encontré una señora con 12 hijos. Dije, señor, ¿usted no conoce algún método de planificación? Sí, me dijo, yo conozco el método de ritmo. ¿Y si conoce el método de ritmo? ¿Por qué tiene 14 hijos? No, presidente, una vez que agarre el ritmo nadie me para. ¿Cómo se llaman sus hijos? Carlos. ¿Todos? Sí. ¿Cómo hace para diferenciarlos? Lo llamo por su apellido, me dijo. Por eso queremos hacer un convenio con las empresas para distribuir preservativos que ayuden a la planificación con el eslogan de la empresa o del producto. Si usted va a un banco, le entrega un condón con el eslogan del banco. Condone banco de crédito, siempre contigo. Condone cristal, la diversión recién comienza. Condone latinca, en cualquier momento revienta. Condone kirma, rinden 107 puestas. Condone de encorú, calor que penetra, calor que alivia. Y para lo de mecha corta, condone milo porque milo lo hace grande. Muchas gracias. Gracias. Mi socio Alejandro Toledo me cuenta que una vez un perro mordió a la primera dama Elian y se fue a quejaron de Toledo. Le dijo. Chojo mi amor, gotito un perro, chojo. Chojo mi amor, gotito un perro. ¿Qué más haces de chojo? Elian. Elian, te prometo que mañana mato a todos los perros del Perú. Repito. Mañana mato a todos los perros del Perú, carajo. Y había un perrito chiquito que empieza a pasar la voz a todos los perros. Se iba al norte y pasaba la voz a los perros norteños y a los perros norteños ladraban. Se iba a la selva y pasaba la voz a los perros charapas y a los perros charapas ladraban. Se iba a chinche y pasaba la voz a los dos hermanchichanos y los dos hermanchichanos. No te creo, ¿verdad? Todos somos peruanos. Tenemos que querernos. Porque siempre dicen que los arequipeños son malos. ¿Hay arequipeños acá? Es una plaga, están en todos lados. Son tercos. Sí, son tercos. Dice que salía un perro de Arequipa y entra un leopardo por la Panamericana Sur. El leopardo para el perro le dice, ¿por qué sale asustado? El perro le contesta que aquí en Arequipa están matando a los leopardos. Pero tú eres un perro. Andale a entender esos huevones. Muchísimas gracias. Vámonos para el norte, suelta mi marinera.